El mudo fue liberado el pasado 12 de julio tras cumplir su condena de un año en prisión por haber matado a dos mujeres en León. El joven tenía 15 años cuando cometió el delito, por lo que fue procesado como menor de edad. Aunque en Estados Unidos, un menor en las mismas circunstancias habría podido recibir cadena perpetua, las leyes en México son más protectoras de los adolescentes, con la idea de que puedan rehabilitarse y reincorporarse a la sociedad. Sin embargo, para el abogado Paulino Lorea Hernández, eso facilita que los jóvenes sean reclutados por grupos del crimen organizado, ya que sus sentencias son menores. Fue la tarde del 12 de julio del 2021, cuando el mudo junto con otros delincuentes atacaron a balazos a una mujer, su hija y dos de sus nietos que se encontraban en el estacionamiento de Walmart Torreslanda. Las mujeres murieron de forma casi instantánea, mientras que un bebé de 8 meses y un niño de 2 años resultaron heridos. Luego del ataque, la policía implementó un operativo y minutos después lograron detener al mudo, quien portaba el arma homicida, a unas calles de la escena del crimen. En el juicio, el joven se declaró culpable, por lo que el juez le dio solo un año de prisión y no 3, que es la máxima sentencia que puede recibir un menor de edad por cualquier crimen de alto impacto. El mudo permaneció 12 meses de internamiento en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes en Guanajuato Capital y el 12 de julio del 2022 obtuvo su libertad a los 16 años.